Muy buenas tardes, haciendo una intervención muy particular, hoy viernes 9 de octubre, sabiendo que Dios nos ama y Dios tiene planificado seguir hablándole a su pueblo. Sumamente importante e interesante saber que ocurre otra explosión en Beirut hoy viernes. Muy interesante saber que siguen los acontecimientos que no provienen de casualidades. Hoy 9 de octubre, otra explosión más en Beirut y si usted cree a estas alturas que es una pura casualidad, pues yo oraré en esta noche por su ojo de entendimiento. Yo no sé a qué botón le di ahí que están saliendo todas esas bolitas. Es interesante que el pico del COVID-19 sigue en aumento en la India, en Brasil y en Estados Unidos. Los lugares de más ímpetu y auge es en Brasil, en la India y en Estados Unidos. Yo sigo insistiendo y muy firme en la verdad que las cosas que están aconteciendo no son casualidades. Es que es mucho con demasiado para llamarlo casualidad. Es demasiados acontecimientos corriditos. Y usted, que es una persona entendida y que ha valorado el mensaje de Dios y que ha valorado el que él todavía le siga hablando a usted y a mí, sabrá que debemos de estar bien apercibidos. Y que cualquier cosa ante la desesperación, cualquier cosa puede pasar. Y que no es casualidad que el día 3 de noviembre esté tan cerca a tantos eventos que siguen aconteciendo. Me parece muy interesante e importante que usted tome las medidas, precauciones de estar cubierto bajo las alas del Altísimo. Pero también reafirmo en prepararnos como la hormiga. Qué lindo es saber que todavía hoy, viernes 9 de octubre, Dios nos ha dado la oportunidad de seguir abriendo los ojos. Qué bueno es saber que hoy, nueve de octubre, Dios nos sigue dando la oportunidad de seguir mirando en nuestra casa que tenemos y que no. Y una de esas cosas que pudiesen estar faltando en nuestra casa es comenzarnos a estudiar bien, detenidamente los tiempos que se avecinan. Busque la Biblia. La Biblia lo habla claro y preciso. Esa no miente. Y yo enfatizo en esta hora, mientras yo leía las noticias que nos han llegado a los médicos sobre los próximos eventos de la pandemia. Oh my God, cómo está floreciendo dentro de las escuelas el COVID-19. Cosas que se veían venir, que sigue complicándose la cosa. Y ahora a ver lo de la noticia de Beirut. Otra explosión más. Wow, qué mucha casualidad, ¿verdad? Casualidades. Casualidades. En serio, casualidades. Te hago la pregunta. ¿Serán casualidades? Analízalo ahí donde estás, sin emociones, sin pensar que son predicciones o que nos creemos algo. Especial. Analízalo un poquito más allá. De risas, alegrías, tristezas o complicaciones. Analízalo más allá. Solamente resumo diciendo, como diría mi abuela. Es que dos más dos es igual a cuatro. ¿Por qué insistimos de que es igual a seis? Si dos más dos es igual a cuatro. ¿Por qué insistimos que es igual a seis? Así decía mi abuela de Corozal, Puerto Rico. Prepara tu casa con un ambiente adecuado. Con un ambiente propicio para la presencia de Dios. Dios, prepara tu hogar. Ahora yo termino este Facebook Live de una mujer ordinaria, abusada por un Dios extraordinario. Yo termino mi Facebook Live con orar por estas bombas y estas explosiones que sabemos que no son casualidad. Padre, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de orar por Beirut. Gracias, Señor, porque tú has hablado e insistes en hablarle a tu pueblo de que son tiempos muy particulares y específicos que nos han tocado vivir. Prepara y protege todas estas esferas, Señor. Terrenales y espirituales y en particular lo que ha vivido el pueblo de Beirut que no se han levantado de una para meterse en otra, Señor. No se han salido de una situación y ya ha acontecido otra. Ten misericordia, ten misericordia, Señor. Que seamos empáticos con lo que está pasando las naciones y que dejemos de decir como yo, Señor, como yo como ser humano puedo decir que dejemos de decir. Pero es que no ha pasado nada. ¿Qué pasó en agosto? ¿Qué pasó en septiembre? Aquí no ha pasado nada. No, no ha pasado nada en tu casa. Pero si eres una persona empática, sabrás que las naciones están gritando a viva voz. Las naciones están gritando a viva voz. Necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo. De él necesitamos. De él necesitamos, Señor, Beirut en esta hora. Ten misericordia con esta explosión. Ten misericordia de aquellos, Señor, que se han encontrado y rodean ese lugar y han perdido sus casas. Oh, Espíritu Santo, Padre, ten misericordia y ten misericordia de todos los que al día de hoy se preguntan. ¿Qué pasó en agosto? ¿Qué pasó en septiembre? ¿Y qué pasó en octubre? No ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Oh, my God. Luisiana te podrá decir lo que pasó. Pensacola te podrá decir en Florida lo que pasó. Puerto Rico te puede decir lo que está pasando ahora mismo. Más temblores. Pregúntale a Venezuela si no está pasando nada. Pídele perdón a Dios por seguirte preguntando. ¿Qué pasó en agosto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en septiembre? No pasó nada. ¿Octubre? No, no ha pasado nada. Porque cuando te pase a ti y a los tuyos, Dios te hará recordar eso mismo que decías. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Aquí no ha pasado nada. Dios te va a hacer recordar eso mismo que tú decías. Y si Dios te lo recuerda, es para refinarte como el oro. Para Dios refinarte como el oro. Y créeme que muchos que hemos hablado la verdad, te lo vamos a recordar también por esta red social. Cuando tú vuelvas a preguntarte, ¿pero qué pasó en octubre? Aquí no pasó nada. En Beirut acaba de ocurrir una explosión. Y como soy empática y usted también va a ser empático, jamás va a sacar de su boca. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero no dijeron que iba a pasar algo. Ay, mi madre, Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia de tantas lenguas viperinas, Señor. Ten misericordia. Clama ahí por las lenguas viperinas. Que de eso estábamos hablando en el otro Facebook Live, Señor. Ten misericordia de tantas lenguas viperinas. Señor, ten misericordia, Señor. Yo clamo por todas las lenguas que son más largas, Señor, que el monte Sinaí, que son más largas que la tierra de Jerusalén. Ten misericordia, Señor. Oh, Cristo amado, ten misericordia, porque los tiempos siguen acercándose cada día, cada día más. Esta es la doctora Ruth María Calderón, que ha traído un mensaje desde el primero de marzo que no todos te van a hablar. Pero una cosa yo sí sé, que cuando Dios habla, el Espíritu Santo redarguye y lo hace de qué manera. Aleluya, Señor, gracias, porque aún durmiendo tú vas a redarguir. Hoy es. Aún durmiendo tú vas a redarguir a quienes tú amas y a todo tu pueblo. Bendiciones. Feliz fin de semana. Seguimos orando.